¡Tú frío! La antena es a las 5 de la mañana, aprovecho ahora para quejarme. Yo creo que... En fin, mantenimiento. Pónganos la calefacción antes porque no hay manera de quitarme el... Me estalló a mí la caldera. Tuvimos el desprendimiento de aguas. Cinco bomberos, tres vecinos... Fue el fin de semana. Fue total. Ese seguro que nunca está, ese mantenimiento de San Yerdual, que pagas y que luego cierran el viernes. Por aquí os voy a renovar el seguro. Bueno, gracias. Y ya que veo un uniforme, quiero felicitar a los bomberos del Ayuntamiento de Madrid, que no tiene nada a ver con ella, y a la policía que les facilitó la entrada que viva en pleno centro, cómo se portó el cuerpo de bomberos ayer cuando estalló la caldera y qué canallas son los... Me tienes que arreglar, la caldera me la tienes que arreglar. De todas maneras, para los momentados que nos ha regalado Maciel, este de los regulares, ¿eh? O sea, es más, yo últimamente a Maciel la veo, no sé, como más sobria. Y eso que hasta hace poco... Hasta hace poco, sobria y Maciel eran antónimos. ¡Dani! No digas eso de Maciel, ¿eh? Que ganó un concurso de Eurovisión. Oye. ¿Y qué? Y por eso lo hizo bien, ¿no? O sea, vamos a acabar ya con esta farsa. Quiero decir, Maciel, vamos a ver, ganó el concurso de Eurovisión. ¿Y qué? ¿Tú crees que el que compuso la canción dijo... Vamos a ver, qué rima con... Caminando por la vida aprendí esta canción. Ya está. La, 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 la. No, joder, se olvidó de la letra, tío. Se olvidó de la letra y tuvo potra y ganó. Pero no lo hizo bien. Bueno, para una canción de la que me sé la letra... Bueno, siempre te quedará el himno de España. Es verdad. Sí. Es verdad. Y mientras Patricia baja la moral a los patriotas, yo sigo. Porque si en estos días de tanto frío hay algo que me mantiene caliente, ese algo es el arco por un lado, los escocés generosos por otro. Y hay una tercera cosa que en la provincia gallega de Lugo usan. Los calipos. Lugo han amanecido también bajo cero. Han tenido las temperaturas más bajas de todo el año. A las nueve de la mañana los termómetros marcaban siete bajo cero. Ana Lorenzo está allí, pasando frío como Judith Huerta también. Bien, Ana, seguís a estas horas bajo cero, ¿no? No, Lorenzo. Ha subido un poco a lo largo del día, aunque ahora empieza a bajar otra vez. Así que andamos otra vez ahí, ahí, con uno, dos grados. Aunque en las calles en las que da la sombra todo el día, hoy no se han superado los cero grados. Efectivos de protección civil han echado siete mil kilos de sal, porque sobre todo en esas zonas sombrías se hace difícil mantener el equilibrio por las placas de hielo. Así que sabiendo esto, a estas horas los lucenses deben de estar ya todos abrigaditos en sus casas, porque de hecho en la calle estamos nosotros prácticamente solos. De hecho en la calle estamos prácticamente solos, pobrecillo de la reportera. Te mandan al Hugo, a cinco bajo cero, y te salen por detrás tres tereñecos fumaos, besándote de mentirosa. Pues Ángel también queda como un mentiroso cada vez que sales tú. ¿Sí? ¿Y eso por qué? Pues porque sigue diciendo que eres gracioso, y la verdad es que das más pena que Falette en un Naturhaus. Hombre. Y tú ahora también, le vas a reír las gracias también ahora. Ha sido gracioso, eh, contigo. Ha sido gracioso. Pues a mierda los dos. Dani. Ey, 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 no escapéis. Un fuerte aplauso para el compañero y a mi apartín. Dani. Y damos ya... Escucha. Paso a nuestro amigo y cabezón, Mickey Nadal, a ver si esta vez llegamos prontito. Y nos vas a esperar. Soy el que más sale en televisión del mundo. Ay, bueno, bueno, bueno. A ver, Mickey, ¿qué pasa? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo veis que hago aquí? ¿No me toca o qué? Pues acaba de salir mi cabecera y luego voy yo, ¿no? Claro. Primero cabecera y luego cabezón. Ay, qué graciosa. No soy cabezón, lo que pasa es que tengo los pies pequeños, ¿eh? Sí, bueno. ¿Y qué? ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Mi plaza de parking? ¿Que te presente alguna amiga mía que nunca te vas a ligar? Que no, que no, que no, chica, que no. Que lo que quiero es hacer mi sección, que hoy va de... Los vídeos más vistos en Internet, ¿eh? Más vistos por ti, ni hablar. A saber qué me pones. No, no, no. No, no, no. No, 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 no los más vistos por mí, que son otro tipo. Son los vídeos más vistos por los usuarios de Internet. El primero de ellos, no te lo voy a poner. No porque es muy desagradable. Pero ¿desagradable como el de Marujita y parada en el yate comiendo pavo? O desagradable en plan Marujita a secas. Pues fíjate, fíjate lo que te voy a decir, que todo eso se queda corto con el vídeo que te voy a poner de Two Girls and One Cup, ¿eh? En el que dos chicas coprófagas tienen su propia versión de la dieta mediterránea. ¿Coprófaga qué es? ¿Bonita? Mira, pues por las caras que ha puesto la gente al verlo, el vídeo este, que es lo que te voy a poner yo. No, pero no lo irás a poner de verdad, ¿no? Sí, sí, ya verás qué bonito precisamente no es. ¿Bonito no? Mira las reacciones de la gente cuando ve este vídeo. Uy, esti... Ahora, ahora, para ti. ¿Se mueran el marrón o no? Yo voy a portar para allá, le pongo a ver a tú, me da igual. ¿Eh? ¿Esto qué es? ¿Eh? ¡Esto es marrón! Míralo bien. ¡Oh! 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 ¿Pero qué dices? ¡Oh! ¡Oh! ¡Sigue mirando! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡No! No puedes ver nada. ¡Ah! ¡Eso no es mierda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! 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 ¡Ah! No es de sacrificarlas. Bueno, pues mientras Patricia vuelve de llenar la palangana y de vaciarla otra vez, yo voy a dar paso al siguiente vídeo. Tino, música. Y dale al play, David. Venga, venga, venga. Esto es una idea mía, ¿eh? Bueno, pues el vídeo que vamos a ver ahora es de un tipo llamado Matt Hardin, que se ha grabado bailando la misma coreografía, la misma chorra alrededor del mundo. Muy bonito, es precioso. Yo estoy aquí, yo estoy aquí, Mickey. Muy bien. Oye, ¿por qué estamos bailando? Pues porque el vídeo que vamos a ver ahora es de un señor que se ha hecho famoso bailando en sus sitios favoritos. Y estos son los míos, estos. Hola. Qué bonito. Dios mío, Mickey, eres un caldo. Yo aquí no bailo. Venga, pues mejor. Hala, toda la pista para mí. Venga, poned el vídeo. A ver quién lo hace mejor. Venga, chavalas. Venga, chavalas. Venga, chavalas. Venga, chavalas. Venga, chavalas. Este tío se ha pegado una vuelta al mundo, pagada por una marca de chicles así, todo por el filete. ¿Eh? Si se le ha pagado una marca de chicles, no será por el filete, será por la goma de mascar. ¿Lo pillas? ¿Eh, Vicky, lo pillas? Si lo hubiese pagado una carnicería, sería todo por el filete. Pero como se lo ha pagado una marca de chicles, es todo por la goma de mascar. ¿Eh, Vicky, lo pillas? Venga, pues seguimos con los vídeos más vistos de Internet. No lo has pillado. ¡Que sí que lo he pillado! Lo que pasa es una mierda de chistes. Bueno, seguimos, como decía, con los vídeos más vistos de Internet. Y vamos ahora con... Vídeos de miedo. El primero de ellos es sobre un ángel caído. ¡Ay, qué bien! A mí me encantan los vídeos de las caídas. Y si se cae ángel todavía más. Ya, sí, pero bueno, es que en este caso no es nuestro ángel el que se cae, ¿eh? Es otro, es un ángel, pero de los de arriba, de los... ¡Ah, de los altos! No, no, de las alas, las alas, los de arriba. Bueno, aunque este en vez de alas parece que tiene mala hostia. Mira, un ángel caído. Tío, tío, es que se puede flipar, ¿eh? Claro, es que se puede flipar con la cámara, tío, que desde aquí no ves nada. Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. Es que, tío, yo qué sé, tío, estamos en plumes, tío. No, tú no. Toma, tío, ya veo si se han hecho los... Desde hace rato que se han hecho los... Es que sí, tú no es que sí, tía. Escolta. ¿Me siento, no? ¡Joder! ¡Eh, va, corre, correo, tía, va! ¿Qué? Da miedo, ¿eh? Da miedo. Sí, 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 además. Sí, Ángel, sí maquillar también da mucho miedo. Vamos a ver, que no es nuestro Ángel, ¡pesada! ¡Hombre! Se supone que es un ángel, pero de los... Un ángel de los del cielo, con alitas, tiki, tiki, ¿eh? Bueno, la verdad es que este vídeo es un montaje que forma parte de una campaña publicitaria de una marca de ropa, pero hay que reconocer que está muy bien hecho y que da un poquito de cabe, ¿eh? Ay, sí, Miki, la verdad es que, vamos, que me ha dejado mal cuerpo como aquella vez que te pillé cambiando todo el camerino, igual. Ah, sí, ¿eh? Ese fue el día más feliz de mi vida Bueno, pero no te preocupes Porque entre los vídeos más vistos de la red También hay cosas relajantes Como el que vamos a ver ahora Para disfrutarlo en su totalidad Suban el volumen de sus televisores